Maricé Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que con las mediaciones que se han implementado en el país han puesto en peligro más bien la vida de las mujeres. Esto no es garantía de que haya acceso a la justicia para las mujeres. Más bien con todas estas reformas se ha puesto en riesgo, se ha puesto en peligro la vida de las mujeres con la mediación, con las consejerías familiares y con reducir los femicidios solamente en el ámbito privado y no también en el ámbito público. Mejía también criticó la ley de prisión perpetua y afirma que llenar las cárceles no es una solución para los femicidios. Sabemos que ha sido otra práctica con cientos de indultos, femicidas y violadores. Hubo hombres que salen a los tres meses, ¿verdad?, cuando una mujer pone denuncia. Incluso hay muchos casos donde mujeres han puesto denuncia y ni siquiera la toman bien o investigan bien el caso. O sea, han habido muchísimos obstáculos donde las mujeres no tienen acceso a la justicia, ¿verdad? Más bien se incrementa la impunidad y con lo de la cadena perpetua, pues no hay garantía de eso. Nosotros siempre hemos defendido la ley original, la ley que entró en vigencia en el año 2012, ¿verdad? Era una ley superintegral donde había o donde estaba la prevención, la educación, las campañas de sensibilización, políticas públicas integrales, recursos económicos y humanos, ¿verdad? Para garantizar la verdadera protección a las mujeres. Y esto ha sido otra práctica, pues es otra realidad. Y para nosotras no es necesario que se llene la cárcel de hombres, ¿verdad? Esa no es la solución a la violencia machista, sino que tiene que tener respuestas integrales. Educación, sensibilización, ¿verdad? Además de que sabemos de que muchos de los femicidios que han ocurrido, ¿verdad? En años pasados y en este año, la mayoría están en completa impunidad. Entonces, ¿de qué sirve una ley de cadena perpetua si hay muchos hombres libres que andan todavía cometiendo delitos contra las mujeres? Noticias 12, Darlene Tellez.